Dale, 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 dale ¡Dos, dos, dos, tres, 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 tres! Y se le damos en tres, dos, uno, ¡Quién se va! Respeto para todos, ha llegado el mejor en sí A demostrar que represé y dole el tri Porque esto de hacer freestyle me hace feliz Ninguno de estos tres en competencia para mí Oh hey, es que yo rapeando tengo un buen signo Mejor te canten un igno Sí, mejor canten un igno En tierra de Buenos Aires yo soy un viento maligno Está feo con mucha potencia, y cada postrein tiene mucha contundencia No hice filtros para esta competencia, pero que más del filtro, que la experiencia Esto va deprisa, hermano, antes de que se viene la paliza No puede hacer nada bueno y no cotiza, tu viento a Santa Rosa me lo tomo en Santa Risa ¿Entendés cómo lo clavo dentro del beat? Vos es Shenko, yo uso un kit, yo uso un kit Como si fueras de Zypre, vos no lo entendés, al fin y al vos no sos nadie ¿Y quién quiere este, guacho, que insulta? Dice que es mejor en ti, en tu tierra está Cancel, pero ir en Zupa, quiere hacer algo bueno, vos sos pollo, como si fuera ocupa ¿Y quién quiere este, guacho, que insulta? Dice que es mejor en ti, en tu tierra está, cancer, pero ir en Zupa Dice que quiere respeto para todos, y es el mejor, y falta hacer respeto en un país en cero Con esta rabia, pero hacerlo en serio, el viento queda en adorno, yo estoy en el hemisferio No pierdo el hemisferio, así que soy un rapero, voy a esto rabiado, más de lo en serio No sé cómo se hace encima de la base, yo voy a darle golpe, todo con clase El vero es golpe, no sabe cómo se hace, la ropa o la confe Yo verlo del under, vení del under, yo también, y se resignan Estos tipos solamente rapean tu consigna Vos sos un viento de energía maligna Yo soy un huracán, pero de buena vibra A mí me voy a decir que no soy nadie Al perdón, te puedo culparte De verdad, no soy nadie acá, y tampoco en otra parte Y lo bueno de ser nadie, es que nadie puede juzgarte Bien, un buen aplauso gente Servicio Jurado Tiene la decisión de dar cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica entre Chinko e Inmigrante Bueno, ella está votando a Inmigrante y a Chinko Tiene dos deditos, hay que aprender a leer los votos de Maxi, eh Inmigrante y a Chinko están votando todos, todos Inmigrante y a Chinko Cuarto abrazo para ganar a los competidores Como pico, lo que está por acá Pero genera confusión Bueno, terminaste vos cinco, así que vamos Cuatro, 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 tres, 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 tres Arreglando al mundo Arreglando al mundo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tres, dos, uno ¿Qué es eso? Hola, soy el espacio, vamos Te reprogramo No te conozco y vos tampoco Sabes cómo es que me llamo Bienvenido a Argentina Donde somos todo hermano Y donde se puede cumplir El señor latinoamericano Yo mi flow de conventora No puedes reprogramarme Esto es frital No soy una computadora Entiéndelo, mi hermano Es que te parto el cráneo Todo es espontáneo Esto es frital momentáneo Pero esto es tramo Hay mal chaval Que chacal Es que tiene energía sobrenatural Cacame el cráneo Lo podés colocar Y vos no crea un trono nuevo Pa' que se siente showkart Lo dices en toda la zona No podés hablarle de cráneo A la muerte en persona No revientas los patrones Dijiste que tienes buenas vibras Pero malas ejecuciones No te sabrás que un trono Es el mundo de lonito Arreglando todos los martes Jueves, viernes y domingos Pasó la muerte A la muerte ahora el estingo Porque contra dos pimitos Perdiste jugando al limbo En esa semifinal Ya yo competía en carnal Todos los días de la semana Competía en mi país natal Cuando yo rapeaba Tú no soñabas improvisar ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Gracias, Juancho! Aplausos, gente! Aplausos No hay más réplica A la cuinta de 3, 2, 1 ¡Pasa, gente!